dos treinta y ocho minutos viernes estamos primero ya ya iniciamos la navidad aunque no han llegado los regales del último mes primer día del último mes y ahora abriendo el sol de la tarde que sigue esperando los regalos que él iba a traer el doctor Ricardo Nieves. Gracias Domingo no lo he hecho en tacos rotos la promesa mía son de verdad y quiero que sepa que ya están alineados sus presentes porque empiezo diciembre agradando a mis compañeros. Ah bueno, sí, tú eres líder del equipo, debía demostrar que eres merecedor de esa condición. Sí, el primer regalo va para Fafa. Oye, tú comenzaste mal ya. No, el primero. ¿En qué lugar queda mi regalito? Porque yo lo espero. No, el de Fafa es una carta, un sobre. ¿Y el de Ivón? Tú sabes. El de Ivón, le compré a Ivón. Es difícil. Por lo precioso del Nuevo Testamento. Pero Ricardo, yo creo que era un novio. Oye. No, no, porque eso lo vamos a poner en oración. Y a Jovine, y a Jovine. A Jovine le tengo un vino domingo, pero yo quiero que tú veas qué marca. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tú sabes que el exquisito. Pero de uva, doctor. ¿Eh? De uva el vino. De Neiva. Y a Garamón, Rivera del Panso. Ricardo, y a los primos de 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 la FP y PLD. ¿Qué tú le tienes? Ah, tú sabes que hay una cercanía con Graeme. Ajá. Familiar. Sí. Sí. Eh. Tú sabes que la esposa de de Graeme como una hermana. Sí. Ella ella no ofreció una cena el año pasado y no cumplió. Y no cumplió. Estamos empatados. Están empatados. Oye, y por último, porque mi regalo yo no quiero que tú lo digas. Sí. Yo prefiero no soñar. Eh, eh, Lea. Y a Lea. Y a Lea. Oye. Sí. Como ella no devolvió de manera recíproca la prenda que le dieron. Yo le voy a regalar una para que la entregue. Ah. Mira, pero se nos quedaban los 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 técnicos, los técnicos. Oh, sí. Alejandro, a Llovita y al nuevecito. Hay un nuevecito. Hay un nuevecito, sí. Sí. Lo de ellos está en camino. Ah. Sí. Sí. Porque lo lo pedí en una tienda de esta tienda online. Sí. Sí. Entonces hay que hay mucha entrega en este periodo. Sí. Sí. Entonces a Feli. Tú sabes que a Feli la jara hay que darle un trato especial. Sí. Sí, Domingo. Eh. A Feli le tenemos a además de la cena que va a compartir con con Graeme y la familia. Sí. Que es un pago por la que ella no pagó. Sí. Además además de eso a Feli le tenemos también unas uvas. Uvas. Moradas por el color. Sí, moradas. Sí, bien. Moradas. Especialmente moradas. Dese la verde que esas son las que él se va a comer. Pero no. Pero no. Pero no. Pero no de moradas. Pero no de moradas. No, no, no. De moradas. De moradas. Porque también fueron pedidas en una tienda online. Señores, hoy es primero de diciembre. Este es el mes de la navidad. Tú sabes que claro, lo que llaman entre comillas la memoria emocional. Uno uno siente que cambia el ánimo para esta fecha. Sin embargo, fíjense que el clima ha sido tan cruel que que la 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 brisa que desde finales de noviembre se visitaba a los pueblos del país. No ha sido igual. Está calurosa la temperatura. Estaba en 30. Hoy. Oye. Increíble. Sin embargo, debemos de recibir a diciembre con los brazos abiertos y esperar que cambien muchas cosas que no han estado bien. Le digo una cosa. La única solución. Yo que voy saliendo de la capital y y atravesando la autopista y eso. Miren, los vehículos no caben, señores. No caben. No es que no es que que nada más la imprudencia es una barbaridad. Es que no caben los vehículos en la carretera, sobre todo en la autopista Duarte. No caben. La cantidad de carros enorme para ir y para venir. Y la única salida que tenemos nosotros aquí en el Gran Santo Domingo es un tren que atraviesa la ciudad. Yo no sé quién lo va a hacer y quién se la va a jugar. Pero la única salida que tienen los capitaleños y el Gran Santo Domingo es un tren que atraviesa de punta a punta la veintisiete de febrero y cruce el corazón de la ciudad y se extiende hasta el aeropuerto y la otra fase de ese tren hasta San Cristóbal. Porque no tenemos ninguna posibilidad de mejorar el transporte colectivo, sino de forma masiva con un nivel de aparatos, sea monoriel, tren, metro, que pueda movilizar diariamente veinte mil del norte, veinte mil de Villamella, veinte mil que vienen de la zona de San Cristóbal, veinte mil que vienen del Cibado y diecinueve mil que vienen del este. Al mismo tiempo y a la misma hora, dos veces al día en la mañana para entrar y luego para irse. No hay forma que no sea con un gran metro metropolitano y que llegue, repito, en el este hasta el aeropuerto, al menos, y como está conectado el de los Alcarrizos hasta el kilómetro quince. Pero lo demás, señores, se va a perder en la cantidad de vehículos. Quiero que sepa que este año hay dos ferias de vehículos de las entidades bancarias y siempre son exitosas. Ya se celebró una y se solicitaron veinte mil créditos para compra de vehículos. Y ahora viene la otra feria con una tasa de menos de un siete por ciento, donde algunos dos o tres mil vehículos más, cuatro mil vehículos entrarán otra vez al mercado nacional. La única salida es la construcción de aparatos, como quieran denominarlo, que muevan de manera masiva y sin contaminación el flujo de pasajeros, que es enorme en esta macro ciudad. Las informaciones del día, Alejandro. Bueno, los pacientes del lamentable suceso de Quitasueños, Jaina, algunos han sido egresados, se le ha dado de alta uno o seis. Hay tres pacientes que permanecen en condiciones muy delicadas y otros bajo observación. La aparición de un cadáver en los escombros, en la parte baja profunda. La familia dice que es el chofer, pero un primer cruce de ADN no arrojó que fuera un vínculo genético familiar con uno de los miembros de la familia. Sin embargo, dejar de repetirse la prueba de ADN y que determine el laboratorio si se trata del chofer del vehículo accidentado. Hay más, Alejandro, mucho más. Kissinger dejó un legado siniestro en América Latina. Golpes de Estado, intervenciones, intervenciones directas en países y los golpes sangrientos con el de Chile en 1973. Empieza todo a salir, a flotar ahora, después de la muerte de este hombre que tuvo una gravitación tan gran en América Latina y el mundo. Mientras tanto, Israel planea eliminar a los líderes de Hamas en los diferentes países donde muchos de ellos pernotan, como Qatar, Egipto, Turquía y otras naciones. Ha sido un documento filtrado por The World State Journal que da cuenta de que de manera secreta hay un plan para esos fines. Concluyó la lectura de la acusación del caso Medusa. La defensa del ex procurador Jan Alain dice que va a desmeritar al Ministerio Público que hará valer la inocencia de su representada. Mientras el Ministerio Público espera que se conozcan las evidencias que dice sostener. Este caso tan largo, por fin, por fin, terminó 12 páginas. Alejandro renunció a la vicepresidenta del PRD, Karen Serrata. Ella era precandidata a alcalde por los alcarrisos y ha enviado una carta renunciando de esa posición del Partido Revolucionario Dominicano. Y hay más noticias en Poca Chica. Esto es una noticia muy lamentable. Un joven comerciante fue asesinado a tiro por una banda de allí para robarle, atracarlo en su negocio. Yo no puedo entender cómo, y se lo preguntaba anteriormente al otro jefe de la policía, cómo un pueblo con tres calles y doce personas puede haber de que una banda que opere allí. Ahí tiene que sacar todo el que está ahí en la policía porque no sirve. No sirve la policía y el Ministerio Público es deficiente. ¿Cómo es posible que pierda una vida valiosa de una persona buena con unos antisociales que todo el mundo sabe quiénes son? Una pena esto. Otra información. Miqui López fue enviado a juicio de fondo en su provincia de La Vega por el segundo juzgado de allí, de la instrucción. Miqui López está acusado de lavado de activos y tendrá que defenderse ahora en juicio oral, público y contradictorio de fondo. ¿Cuánto brinco ha dado este caso? Pero al final lo envían al juicio de fondo, que era lo que ellos no querían. Alejandro, y hay más noticias, el ministro de Interior y Policía reveló hoy que lo más conveniente es que Kiko Laquema se entregue después que el periodista comunicador y amigo John Berry dijera que estuvo en comunicación con él y que está en disposición de entregarse a las autoridades y le garantizan la vida. John Berry habló en el sol de la mañana y dio detalles de las conversaciones que ha tenido con él y con familiares procurando entregarse después de un asedio y persecución bastante amplio en Cambita, Garry, zonas aledañas. Y tenemos más. Tenemos un nuevo embajador. Juan Carlos Iturrey es el nuevo embajador de los Estados Unidos, de origen puertorriqueño, con un background bastante amplio. y llega ya finalizando el año después de una espera larga de un embajador en el país. Alejandro, tenemos más, mucho más. Y oigan esto. Domingo, este es para ti. Este es para ti, Domingo. En Atomayor, el rey, en el pasado había un aspirante a diputado del CRM llamado Warner Sánchez. ¿Pero qué ocurrió con este hombre? El famoso Warner Sánchez, W, fue vinculado por Estados Unidos a las redes César el abusador. Naturalmente lo dejaron fuera de la candidatura y no participó. Fue capturado cuando empezó la operación contra el supuesto capo César el abusador y no había sonado más. Y ahora aparece, ¿tú sabes con quién? ¿Con quién? En la boleta del PRD, ¿verdad? Ahora sí. Sí, porque PRD recoge toda esa cosa que vota el PRM cuando ya... Y viceversa. Y viceversa. Y viceversa, sí. Pero ahora va por la liana. Entonces... Oye, qué patriota. Ya lo sapas, qué cínico. Los recogieron después que estaba bajeado por el caso César el abusador. A propósito, en la provincia de Atomayor, Domingo. Ahí hay unos candidatos bajeados. Y el hermano de ese guardia, el hermano es que es duro. Ya. Bueno, de la gente de César. Pero hay otro que no es de esa gente, pero tiene un caso pendiente con impuesto interno grandísimo de cientos de millones de pesos de cientos de millones de pesos defraudados. Y también va en una boleta. Así anda la política. Ahora voy a cerrar, Alejandro. Mira. Es importante, Alejandro. El expresidente, Danilo Medina, aseguró en el sur que el PLD en febrero le dará una apela al PRM y va a demostrar que miente. Incluso yo tengo el corte, Alejandro, aquí. Dale, 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 entonces. Para los oyentes. Sí. El PLD le va a dar una pela al PRM. Alejandro Pollo.